Para mis amigos del signo de Pisces, te sale la carta de la estrella, tu mejor día el lunes, hoy lunes 15 de julio, tu número, tus números mágicos 09 y 14, tu color el naranja y el rojo, tus signos compatibles va a ser cáncer, leo y escorpión. Me encanta a veces Pisces porque dice, es que la vida no es justa conmigo Moni, no, 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 no se equivocamos en esa frase Pisces, la vida es justa con todos, pero a veces nuestras acciones, nuestros pensamientos o hacia donde vamos, la sentimos que la vida no es justa, porque dimos de más en las relaciones, porque dimos de más en el trabajo y no me pagaron lo que yo quería, porque quise mucho a esa persona y esa persona no me quiso como yo quería. A ver, ya te hice la otra vez la prueba del mesero, ¿verdad? ¿Cuál es? Cuando tú vas a un restaurante y yo pido de comer, me traes una ensalada y un jugo, ah, pero el mesero me trae un pollo, este me trae carne asada, guacamole, papas, sin yo pedirlo y me lo trae a la mesa, ¿qué vas a hacer tú? Pues no lo pago, no lo pago, no lo pago porque yo no lo pedí, me lo como porque ahí está, pero no lo voy a pagar, es lo mismo Pisces, no desde más a las relaciones de pareja, la pareja te va a decir, pues yo no te dije que me quisieras tanto, o no te dije que me compraras lo otro, o que me apoyaras en esto, entonces hay que aprender a dar lo que uno recibe. Para que uno también esté en paz, no estés buscando siempre de que, es que la vida no es justa conmigo, ya lo sé, la vida, la vida sí es, la vida es justa, pero a veces uno piensa de más. Que nos dice que va a ser una semana de mucho trabajo, que cambies el celular por uno más reciente, que no andas opinando cosas que no son, y que no te separes de la gente que más te quiere, realmente, ¿ok? No te separes de la gente que te quiere, a veces te peleas con las personas que más te quieren, porque no te das cuenta. Y prudencia al hablar, prudencia al actuar, cómprate ropita nueva, no le pongas limitantes a tu vida para ser feliz, no te sabotees tú mismo, asenta tu felicidad. Asimila que eres un ser perfecto creado por Dios y que mereces ser feliz, que va a ser una semana de amores nuevos y apasionados, que va a ser una semana de juntas de trabajo para cambios de puesto y reconocimiento laboral hacia ti. Cambia el colchón o mueve la cama del lugar para que se muevan las energías. Empieza a visitar a personas que hace mucho que no veías y aprende a decir que no. Cuando uno aprende a decir que no, nos cambia la vida, ¿eh? Nos da un equilibrio de la existencia. Aprende a decir mentiras también. Recuerda que la mentira es el equilibrio de la vida. Si tú te dedicas a decir puras verdades, vas a acabar mal. Aprende a decir que no, aprende a decir mentiras fiadosas, aprende a quererte a ti mismo y a desarrollarte más. Recuerda que lo más importante que tienes es tu estabilidad emocional. Come mejor y desarrollate más. Y utiliza mucho el desapego. Despégate de las personas que quieres. Míralas con gusto. Cámbiate de casa. Cuando uno estimula el desapego, vas a tener una vida sin menos sufrimiento. Y eso nos ayuda a entender. Cámbiate de Italia. Compete. Gracias por ver el video.